El cáncer de mama afecta en la provincia de Alicante a más de 120 mujeres por cada 100.000, la mayoría en edades comprendidas entre los 45 y los 69 años, pero también es cierto que cada vez hay más diagnósticos en mujeres más jóvenes. Es el tumor que presenta la mayor supervivencia, gracias a que en los últimos años están apareciendo terapias revolucionarias para luchar contra esta enfermedad, pero la curación empieza por mantener una actitud positiva ante esta patología. El cáncer de mama tiene dos particularidades, una el aspecto clínico de la enfermedad y después el aspecto psicológico, el aspecto psicológico es fundamental, un paciente que está dispuesto a pelear, a luchar, generalmente lo consigue. La curación no solamente depende del aspecto físico, también incide mucho el aspecto mental, como estés tú de fuerte, porque si tú estás fuerte de esta, tu cuerpo también va en sintonía. Otra lucha a la que se enfrentan las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama es cómo compartirlo con la familia, especialmente con hijos pequeños. Los adultos entramos primeramente en una fase de la negación de no puede ser, te has equivocado, esas pruebas no eran las mías. Es lo primero que te sale cuando el oncólogo te da el diagnóstico. Cuando ya has superado la negación, entra la sobresaturación de información. Después de la sobresaturación de información, el cómo se lo transmites a los demás y entra ahí una fase de ocultismo, de vergüenza. Pues todas estas mismas fases las experimenta un niño. Hospitales de la provincia de Alicante han incorporado ya algunos nuevos medicamentos enfocados a mujeres con cáncer metastásico. El reto es frenar al tumor que se extiende desde el pecho a otros órganos vitales. El cáncer de mama es ya el tipo de cáncer que más se diagnostica en el mundo entero, por encima del cáncer de pulmón. No hay una explicación, pero cada vez afecta a mujeres más jóvenes y genera muchas dudas en la población. Hombre, preguntaría qué se puede hacer para evitar, si es que se puede hacer algo para evitar que se produzca, no sé, comer determinados alimentos o no llevar a cabo algunas prácticas, evitarlo. Pues que estudiaran más en ello y que hicieran más experimentos y que dieran más dinero para curar esta plaja, porque prácticamente lo tenemos todos y le diría que hicieran más inversión en ello, que se necesita tanto. Pues sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitar el cáncer de mama? Para que no venga, evitarlo. Pero no sé si hay algo para evitarlo. Es un cáncer que no se desconoce realmente la etiología, por lo tanto no se puede prevenir. Se puede hacer una vida sana, que siempre será mejor para evitar el cáncer, pero realmente una prevención directa, como podría ser el de pulmón con el tabaco, no existe en el cáncer de mama. Los pacientes reclaman más implicación de las administraciones para fomentar la investigación y mejorar la calidad de vida de quien padece un cáncer de mama. Siempre se puede hacer algo más. Tenemos una magnífica sanidad pública, desde luego, magnífica, fantástica, pero los pacientes siempre necesitan un poco más. Entonces, asociaciones como la nuestra, pues están prestando ese poquito más, pues asistencia psicológica, apoyo personal y en algunos aspectos de la medicina, que estamos un poquito más lentos, como el linfedema, pues nosotros estamos ahí. La pandemia ha ralentizado la atención del cáncer, por eso reclaman una línea asistencial específica. Al sistema sanitario lo que hay que pedirle es que la pandemia ya está controlada y el resto de patologías, y en este caso que es la que nos ocupa el cáncer de mama, queremos tener nuestro espacio sanitario ya. Es decir, es muy urgente recuperar la normalidad en la atención primaria y en el hospitalario. Hoy, martes 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, reclamando más investigación, más medios y más implicación para conseguir salvar a más mujeres de esta terrible enfermedad. El cáncer en general es una enfermedad muy dura y el cáncer de mama, por su frecuencia, pues es una enfermedad fuerte, claro que sí, que es cruel. Lo que pasa es que, afortunadamente, gracias a los medios diagnósticos y terapéticos que tenemos hoy en nuestro país, pues la verdad, estamos curando en torno al 85%, a los cinco años, que eso está muy bien.